Hay quienes invocan espíritus malignos mediante la magia negra. Con el objetivo de dañar a quienes nos rodean. Pero en el universo y en el mundo sobrenatural, todo lo que haces se te devuelve. O por lo menos eso es. Lo que la gente cuenta. Lo que la gente cuenta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Es real o fe? No, es 100% real. De hecho, conseguí un video donde las personas se pusieron a grabar en toda la casa. Ah, ¿neta? ¿Lo conseguiste? Sí, es más, chéquelo. Vamos a verlo. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Pues estamos aquí por dentro de la casa de Paula. El arroba soy Toño y yo el arroba 666. No manches. Güey, esto está muy fuerte. Güey, Paula fue la que hizo esos videos. Me sale toda golpeada, ¿no? Así es como se acordarán. Ella grababa aquí desde su casa como un espíritu la poseía. Salía toda golpeada. No me vi, tú está completito, como si apenas hubiera ido ayer. Pero no manches la peste. ¿Cuántos años lleva esto encerrado? Cinco. Ella lleva cinco años desaparecida. Qué locura. Güey, ¿qué es eso? Que no manches, qué pedo. Son como plumas, ¿no? Sí, pero ¿quién viene aquí a desplumar pájaros? La banda está bien loca, ¿eh, chavos? Respeten las casas abandonadas. Las casas de los muertos. Ese parece que me... No manches, ¿qué fue eso, güey? No manches, ¿qué fue, güey? A ver... Güey, ¿qué es eso? No, 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 no. Dime que tú tiraste eso, por favor. Güey, si estoy aquí al lado de ti, güey. Vino de acá, ¿no? Vino de arriba. Vino de arriba. Es como una veladora, pero no... ¡Guau! ¡Guau! Eso estuvo muy intenso. Te juro que me saca mucho de onda el caso de Paula, la neta. Vamos a explicarle a nuestros espectros sobre el tema de Paula y el ente sobrenatural que las echaba. Ok, lo que pasa es que antes de que Paula se convirtiera en fantasma, ese que acaban de ver, Paula era una chica normal, como tú, Clau. Bueno, Paula empezó a grabar videos y a subirlos a internet porque sentía que un ente la acusaba. vamos a ver estos videos que hemos estado juntando sobre el tema de Paula. No he podido dormir desde el martes. Creo que hoy es viernes. Sí. No sé, yo creo que voy a dejar una de las cámaras grabando toda la noche porque necesito saber qué es lo que hacen los ruidos que no me dejan dormir. Si están con los bros chiquitos, sáquenlos. No hay explicación de lo que encontró Paula en el video que grabó en la noche. Chequen esto. ¡Gracias! 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 ¿Jonas? ¿Jonas, ¿eres tú? ¿Jonas? ¿Y quién es el tal Jonas? Jonas era el novio de Paula. Lo mataron en un asalto. De hecho, hay un video de vigilancia cuando los asaltan. Lo conseguiremos para ver si esto es verdad. Jonas murió en el asalto. Paula desapareció tiempo después. El resto de la historia se las contaremos en nuestro siguiente video, Espectros. No olviden poner su like y suscribirse. Nos vemos en el otro mundo. y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 que de tanto ver videos de Paula ya me estoy imaginando cosas. Perdón, no ponía bien. Por eso paté tan horrible la puerta. ¡Qué bárbaro! Oye, ¿qué onda? ¿Conseguiste el video de vigilancia de Paula y su novio? ¿Qué onda con tu cara? Encontré los videos en la tip web. Ya los vi. Está cañón. Ay, no sé si quiero verlo. No puedo quitarme de la mente esa cara deforme de Paula. No he podido ni dormir. Por eso mismo pasa algo raro. Hay que saber qué es lo que está pasando. A ver, ponle play, pues. eso. ¿Pero por qué no le daban la bolsa? A lo mejor Paula traía algo de mucho valor. Qué horror. No quiero volver a ver esa cara nunca. Creo que después de que murió Junás, esa imagen horrible era su fantasma. Te digo que no quiero volver a ver ese video. En cuanto cierro los ojos se me parece esa cara. Ya no quiero más. Hay personas que investigan sobre ellos. No somos los únicos clavos en el tema. ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que también encontré imágenes y mensajes en el solar de Paula. Los grabó después de que mataron a Junás. ¿Los traes? Sí. Los puse todos en un mismo video. ¿Quieres verlos? Aguas. Están súper creepy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jonas, te extraño. Comunígate conmigo, porfa. Ya pasaron dos semanas. ¿Cómo que búscame? Si cuando Paula grabó este video, Jonas ya estaba muerto. Espera. Se pone más raro. Búscame cuando mueras. ¿En eso quedamos? Ese era el trato. Y eso quiero, Jonas. ¡Que venga! Ay, no, qué triste. ¿Entonces Paula estaba esperando a que regresara el fantasma de Jonas? Eso parece que tienen un pacto que trascendía la muerte. Quiero enseñarles algo. Quiero enseñarles algo. Fue en un segundo que me paré de la cama y vine a la cocina. Había un desorden en la cocina. No, no, no entiendo qué es lo que pasó. Quiero pensar que es una señal de Jonas. Hoy recibí la primera señal de Jonas, pero no, no era lo que yo esperaba. Aparecieron esta especie de aves muertas en la casa. y les voy a mostrar. Está muy raro. Aparecieron justo en esta posición. Yo creo que voy a dejar la cámara grabando toda la noche. Eso de los animales muertos suena más a una amenaza que a una señal. Ya sé. Ya no quiero meterme más en esto. Hasta me dan ganas de vomitar cuando veo esa cara. No, ya no. Es que lo que no me cuadra es que si tenían un pacto de amor que trascendía la muerte, ¿por qué la que tocó? Bueno, tampoco la atacó. Le hizo un desorden en la cocina. Pues espera para que veas el último video. Desperté así. No me peleé. Esto no me lo hicieron de día. Alguien me atacó en la noche. Yo creo que me tiraron de la cama porque tengo algunas raspones. Me arrastraron. Mi rodilla también está raspada. Sea lo que sea, fue que no fui con él. Vean esto. Lo que yo lo hice. Ya no lo sé. Lo único que sé es que sea lo que sea que quiera llevarme. No. No fui con nada. Pobre Paula. Se ve que sufrió mucho. Ya te malviviraste, ¿verdad? Tranquila. Yo también. ¿Qué pasó? Algo, vi ahí, aquí detrás de ti. Roy, y si por meternos en este rollo estamos atrayendo la energía esta del fantasma. Yo la verdad siento que algo me sigue desde hace días. ¿Tú no sientes nada? Tranquilízate. Estoy aquí contigo. ¿Me crees? Claro. Ojalá alguien le hubiera creído a Paula. Yo no sabía que nadie le creía a Paula. Porque muchos vieron sus videos y decían que era un fake. Que nada más lo hacía para obtener la ex. ¿Y nadie hizo nada? ¿Nadie le ayudó? No. Por el contrario. Hicieron ciberbullying. Qué poca. Mira esto. ¿Por qué no me crees? Yo no me hice estos golpes. ya hasta me insultan en las redes. Quiero pensar que es Jonás buscándome. Pero si no es él, entonces ¿qué? 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 Roy, 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 despierta. Algo está pasando. Roy, Roy, despierta. Despierta, Roy, porque algo está pasando. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Es que estaba soñando que el fantasma de Jonas nos estaba atacando y nos quería hacer daño. Cálmate, cálmate. Si quieres, nos olvidamos de todo este rollo de Paula. No, no, no. Ahora más que nunca quiero saber sobre la vida de ella porque no sé si nos metimos en algo que no debimos y para saber cómo nos vamos a defender. Ok. ¿Podríamos ir a casa de Paula? Sí, vamos a casa de Paula. ¿Segura? Sí, segura. Nada más que sí hay que avisarle a los followers por si nos pasa algo. Espectros, ¿cómo están? Hemos decidido contarles algo y estoy aquí con Roy. Sí, todavía seguimos en el caso de Jonas y Paula y su pacto de amor que va más allá de la muerte. Queremos ir a buscar el fantasma de Jonas. Y creemos que su presencia sigue en la casa. No, no se preocupen. Solamente vamos a ir a grabar todo el lugar para ver qué encontramos y les mostraremos todo lo que encontramos en ese lugar. Nos vemos en el otro mundo. ¿Listo? ¿Listo para grabar? Sí. No veo nada. No siento nada y no creo que contemos algo. ¿Sientes tú algo? No. Te digo. Algunos espectros tenían razón. ¿En qué o qué? Que Paula no aguantó la culpa de que mataran a Jonas. ¿Y se suicidó? Sí. Dicen que cuando uno se suicida, tu alma no descansa. A lo mejor se convirtió en unos fantasmas horribles. No, no creo. No creo porque Jonas no se suicidó. Y él también se convirtió en un fantasma horrible igual que ella. Tienes razón. No aplica. No, no cuadra. No, no cuadra. Yo no sé por qué Paula no soltó esa bolsa. ¿Qué estaría escondiendo ahí? A mí se me hace que lo que traía ahí tiene que ver con todo esto. A ver, dénme un saludo. Pásame. No manches. No manches. En Dios, vi. Güey. Vamos a ver qué encontramos. Vámonos a la casa ya. ¡Pourla! ¡Ah! 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 Oye, checa el video que te acabo de mandar a tu correo. Ok. Bye. Adiós. ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda con eso? Perdón, Banda, sé que es muy noche. Me encontré un video que me sacó mucho de onda sobre el caso de Paula y Jonás. Decía una especie de posesión. Tengo que preguntarle a Claudia si podemos mostrar el video. Aunque sé que la plataforma no lo permitiría. Me mandaron una imagen donde encuentran al fantasma de Jonás. A ver. Vale, sí, justo como lo hemos visto. Pero no es Jonás, aunque creemos que sí es él. Mándenos toda la información que sepan de Jonás, por favor. Me tengo que ir, Banda. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! Lo estoy imaginando. No, no, es que no me gusta que te adelantes a ver las cosas solo. Como si no supieras que somos un equipo, empezamos juntos en esto. ¿Por qué lo haces? Y luego para variar le prometes a los espectros que vas a subir las cosas. Ah, bueno. ¿Por qué lo haces? ¿Acaso viste el live? No vi nada. Les dije que después de preguntarte lo iba a subir. Te juro que nada más me conecté porque me dio miedo el video. Y después de haber escuchado esos ruidos tan extraños en la casa de Pau, pues peor. ¿Es neta lo que me estás diciendo? ¿O sea que te está pasando lo mismo que a mí? ¿Ya empiezas a ver y a sentir cosas? Sí, la neta de la noche me imaginé al fantasma de Jonás. Casi me da un infarto. ¿Tan fuerte se te olvidó de Paula? Sí, ¿sabes que no creen esas cosas así como así? No, yo sé. ¿Qué más hay en el USB? Hay una carpeta que dice blog. Supongo que tenía uno y guardaba entradas. A ver, ábrelo. Quiero ver lo que hay. ¿Qué más hay en el USB? Señor de la oscuridad, te llamo a tu hija. Dame tu poder y tu sabiduría. Paula, ¿se da bujería? Sí. A ver, podemos saber qué encontramos. ¿Qué más hay en el USB? 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 Paula. ¿Qué te pasa? ¿Me puedes explicar por qué hay animales muertos en la casa? Ya te dije que la vecina tiene un gato. Pau. Yo creo que no están bien las cosas. Eso no está bien. Mejor la dejamos aquí. Jonás, tú no puedes dejarme. Eres mío. Paula lo estaba embrujando. Eso parece. Yo creo que venía peleando cuando los asaltaron y ella se siente culpable. No te digo que ella estaba muy aferrada con su bolsa. Siento que nos falta algo, pero... ¿Qué? ¿Qué más hay en el USB? A ver, déjame hacerle una copia a mi laptop. Sí, sí, aguanta. De hecho, un follower nos mandó un link sobre el caso de Jonás. A ver, chécalo. El paciente Jonás Rentería presentaba un cuadro que parecía parecido a la peste bubónica. ¿Qué no era esa onda que mató a millones hace miles de años? Sí, las pulgas transmitían a la enfermedad, pero qué raro. A ver, sigue leyendo. El paciente causó noticia sobre la rareza de su padecimiento. Al terminar la cuarentena, regresó a su casa. ¿Es todo? No me cabe duda de que Paula estaba embrujando a Jonás. Siento que esa bolsa tiene que ver algo con esto. Me tengo que ir. No me tardo. Ahora regreso. Voy y vengo, ¿eh? Cuídate, sí. Tú también. Banda, después de ver los videos de Paula, aún existen preguntas. Sí, muchas preguntas. Creemos que lo estaban embrujando, pero no sabemos por qué. Así es, muchos dicen que existe un video final de Paula. No, y sí es cierto. De hecho, Espectros, si alguien de ustedes tiene el link, háganos el favor de pasarlos, por favor. ¿Lo conoces? Mira, mira, mira. Nos acaba de llegar. A ver, chécalo. Gracias, gracias, Espectros. Gracias, Banda. Jonás. Perdóname. Yo no quería que te fueras. Por eso fui con la bruja. Solo era un amarre temporal. Pero te moriste. Y ahora estás atrapada aquí. Y todo salió tan mal. Perdóname. Por favor, perdóname. Entonces, ¿quién se la llevó? ¿Era Jonás? No, no era Jonás. Era lo que quedó de Jonás. Por eso traían esas caras tan raras. Ya era el fantasma que quedó de él después de ser embrujado. Exactamente. Para andar jugando con la magia negra, todo salió mal. Todo sale muy mal. Y es por eso que yo creo que quedó el alma de Jonás atrapado en ese muñequito tipo burú. ¿Crees? Ay, claro. Claro que sí. Por eso tenemos que regresar a casa de Paula. Para rescatar ese muñequito y enterrarlo. Porque solo así va a descansar Jonás. No, no, no. Yo no voy a regresar a ese maldito lugar. Tenemos que regresar a ese maldito lugar. Solo así vamos a hacer que Jonás descanse. Y nosotros para deshacernos del fantasma ese. Porque no hay otra manera. Bueno, déjame poner otro video en lo que pienso chido las cosas. Ahí vas de nuevo, amor. Es para acá. Son para tener recuerdos. Me vas a tirar. Mira, encontré este nuevo sitio. Mira, acá está teniendo manito con el cachote tu hermoso. Con el cachote tu hermoso. Mira, te vi súper tío. Saca la lengua, mira. Ahora mira, con las orejitas acá arriba. Ay, estás bien hermosa. Te amo. Te amo. Yo te amo. No sé qué haría sin ti, en serio. Mira, ven. Vamos, ¿qué quieres? Saluda. Quiero que me prometas algo. Yo a ti te prometo lo que quieras. Cuando te mueras, búscame, ¿sí? Bueno, mira, vamos a hacer algo. El que se muera primero, busca al otro. ¿Te parece? Va. Pero mira, tengo una idea. Préstame tu mano. A ver, ven. Ahora sí me lo prometí. Te lo prometo. Ven. Espera. No, ya no sé ni qué pensar en todo esto. Qué loco. Con razón lo quiso embrujar cuando cortaron. Pues en algún momento se amaron. Ah, no, seguro sí. Sí. Ok. Vamos a ayudar, Jonas. Vamos a ir a la casa de Paula, tú y yo juntos. Termina con todo esto. Oigan, otra vez. Siento que volvió esa presencia. He estado escuchando ruidos. No sé, yo creí que esto ya... Ya había pasado. Y realmente estoy preocupada. Ya no quiero vivir así. Por favor. Por favor. Por favor. No, ya no, ya no. Ya déjame más. No, no. No, no. Solo vamos por el muñeco budo y nos vamos, ¿ok? Sí, nos vamos en chinga. Buscamos rápido, con mucho cuidado. No, ya no. 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 Ay. Apesta. Apesta. Es calofrío. Huele horrible. Ay, siento mucho escalofrío. Tú ve a checar de aquel lado. Con cuidado. Clau, aquí viene más feo. Escúchame. ¿Te salgo? No. ¿Tú? Huele horrible. Se movió algo. Cuidado. Cuidado. ¿Ya vámonos? Sí. Sí. Muy amable. Clau. Creo que va a haber algo. ¿Qué? ¿Qué veas, qué veas? Creo que es el muñeco. ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Corre! ¡Vámonos! 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 Al final, el pacto de amor entre Paula y Jonás, si trascendió la muerte, ambos siguen juntos, pero no malditos, o malditos. Gracias por ver el video.